En la semana de la Paris Air Show se pudieron ver montones de novedades. Los primeros aviones eléctricos, los nuevos taxis avión y las novedades de Boeing y de Airbus. Por eso, entre noticia y noticia repasamos también nuestra visita a la fábrica de Airbus de Blagnac, en Toulouse, Francia, donde pudimos ver de cerca a los gigantes más imponentes de los cielos. Estamos en Toulouse, Francia, en la fábrica de Airbus, en el lugar donde vos elegís cómo armar tu propio avión. Acá atrás tenemos el Airbus 380, el más grande del mundo, con las salas de primera que son como habitaciones y hasta tiene ducha. Después acá tenemos la opción del 330, que es el avión que por ejemplo tiene aerolíneas argentinas. Acá estoy en la habitación de primera casa del Airbus 380. Una habitación privada, una cama, hasta tiene su propia puerta. Este monstruo que tenemos acá atrás se arma con muchísimas partes que vienen de diferentes lugares de Europa. Inglaterra, España, Alemania y todo se ensamble acá. Luego, cuando está terminado, de acá vuela a Hamburgo y ahí lo termina de pintar para que lo pueda usar cualquier línea aérea. Quedate y conoce este tremendo avión con nosotros. El tamaño de este avión. Cuatro turbinas, 470 millones de dólares. Solamente las ruedas que tienes, una cosa impresionante. Estamos en Toulouse, Francia, en la línea de ensamble del Airbus 350, uno de los aviones más grandes de dos motores. Acá, en esta silenciosa fábrica, es donde se ensamblan partes de toda Europa. Vienen en otros aviones y acá es donde se enganchan la sala, la cola y se termina el avión. Una vez terminado, se pinta, se prueba y está listo para volar. Ahora estamos en donde se ensambla el Airbus 320. Es uno de esos aviones un poquito más chiquitos que se usan para viajes de dos o cuatro horas. Con el que haces Buenos Aires-Chile, por ejemplo, o Buenos Aires-San Pablo, o San Pablo-Santiago. Bueno, el Airbus 320 se arma acá, se ensambla acá. Y también el Airbus 321, que es un poquito más largo. Acá podemos ver dónde se van encastrando todas las partes. Tienes, por ejemplo, acá uno casi terminado de Villa Airlines. Allá en el fondo tenemos más aviones y todavía le falta que le pongan las alas. Esto es realmente impresionante porque acá también se ensamblaba el famosísimo Concord. La cola de un Airbus 350, todo fibra de carbono, pero en la punta es de goma. Rarísimo. Estamos en el hangar del Beluga. Es este avión de transporte que transporta partes de otros aviones adentro. Como ves acá tengo la mega turbina. Pero lo impresionante es la forma que tiene este avión porque tiene la capacidad de llevar fuselajes de otros aviones adentro. Se abre la trompa, ahora se va a abrir esto. Y vamos a poder ver cómo entran estas máquinas que tenemos acá para poder transportar partes de un 330, un 320 o inclusive 350 también dentro de este avión. En un ratito lo cargan y se va para Hamburgo y después va a volver de Hamburgo también con más partes. Más o menos 10 de estos vuelan por día para poder hacer la fabricación de todos los Airbus acá en Francia. No, esto es una cosa increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!